No se lleven por las apariencias porque engañan Aunque somos sencillos de repente verán marcas La vida un regalo y vivimos para gozarla Ahorita hay de todo lo que un día hizo falta Pocos amigos, chica la bola, con eso alcanza y con eso sobra Nos divertimos, bien la pasamos entre botellas, música y relajo Y dos son los carnales, siempre juntos los verán El blanco y negro son las piezas del yin-yang Bien morros pero ya se les ve trabajar Hoy todo va bien y no ha sido casualidad Se ven los frutos pa'l que le gusta calar En deportivos paseando por la ciudad Al Eres y a gusto vivimos, en Cuba se encuentra el Padrín Tranqui no pasa nada, el manto de Judas cuida la espalda Con los gabachos y los morenos, hacemos trato, estamos con ellos Una llamada y conectamos, saliendo el jale, nos enfiestamos Y hoy toca la nuestra porque ya todo se dio Los buenos grupos, un buen trago, una canción Brindando por todo lo bueno que pasó Los cuates escuchan que ya traen un refuegón Un abrazo pa'l viejo que es un respaldón Pa' nuestra madre un beso por su bendición Brindando por todo lo bueno que pasó Gracias por ver el video.